Buena noticia, el presidente Ollantumala confirmó la liberación de los peruanos secuestrados por la guerrilla colombiana. Infundado, autoridades del Cusco criticaron alerta de secuestros hecha por la embajada de Estados Unidos, en tanto el presidente Ollantumala aclaró que su gobierno no ha respaldado la advertencia hecha por la embajadora norteamericana. Atrapado, la división policial de Jaén capturó a un menor de edad por el asesinato del vicepresidente regional de Amazonas a cambio de 5.000 soles. Pliego de reclamos, sindicato del grupo AG se encuentra en huelga indefinida nacional. Acusados, denuncian a Plus Petrol por mala práctica para la remediación de pasivos ambientales. Reaparece. El gobierno venezolano difundió imágenes del presidente Hugo Chávez junto a sus dos hijas. En tanto, el líder opositor Enrique Capriles calificó el hecho como una burla.